Y ella la llevó por allá por la costa, le dio mucho gusto por allá, la llevó al mar, la llevó en avión, y fue que le compró el televisorcito. El televisor a la blanco y negro con batería, él tenía una batería, yo recuerdo. Y él le dio gusto a mi mamá, porque él llevaba a su casa. ¿Una nevera? Ajá. No, la nevera que se la llevó fue Pompilio. Ah, Pompilio. Yo le decía a él, ayer, que le hizo más falta organizar más la casa allá de ella, hacerle un empedrado bien bonito a la entrada, esos broches de esas cercas, para que los ganados no salieran como que con rejas, corredizas. Sí, yo a veces pienso también. Sí, sí, ¿cierto? Tenemos el mismo pensamiento. Le hizo más falta esa... Yo, yo digo, yo estuviera más joven, iba y ayudaba a Luis para que arreglara esa casa, y fuéramos de vez en cuando allá, como a movilarla, como a ponerla bonita. A irse a vivir otra vez allá. Sí, y usted de vez en cuando allá. Ya yo, por ejemplo, uno viejo ya no se puede meter al médico, porque le dio una cosa rara a la noche, para sacarlo en la fin. Para que usted tenga en cuenta, y... Solamente tenía una carta. Sí. Es un buen sitio. Sí, sí, sí. Y ese sitio donde está esa casita es muy lindo. Ah, sí, eso es muy especial allá. Yo hace rato no voy allá. ¿Usted? Yo cuando voy allá, ahí mismo me voy para allá, y la casa está tan abandonada, y yo llego y barro, y converso con ella. Yo estoy barriendo y conversando con él. ¿Con quién? Con mi mamá. Ah, sí. Sí. ¿Y usted siente que ella le contesta? No, yo no, ella no me contesta, pero yo sé que ella está aquí, en su casa, porque ella quería mucho su casa. Hacía un arroz exquisito. Yo no sé por qué le quedaba tan rico ese arroz. Era aquella... Es que el arroz que se hace en el campo, se hace en olla de barro. Sí. Una ollita de barro. Sí. Y ya cuando está secando, Sí. Se le pone hojas de plátano, una tapa, y a esa tapa se le pone una piedra, para que quede bien tapadito. ¡Ay! Sí. Sí, sí, me acuerdo que le ponían una piedra. Muy rico. ¿Cierto? Ja, ja, ja. Y ella nos hacía nuestra olladita, y nosotros íbamos a acompañarla. A las siete de la noche llegamos, ¿cierto Jesús? Con linterna. Sí. Y antes de saludarla, lo primero que hacíamos era llegar a la cocina. Ajá. Ya, ya nos tenía comidita y de arrocito y todo eso. Y esa llavita nos la comíamos los que íbamos. A mí me tocaba con Jesús, en ocasiones con el Elmer. Ajá. Pero ahí nos turnábamos. Sí. Y la acompañábamos. Sí. La acompañábamos. Ella peleaba mucho con el viernes. Se le daba mucho, el papá muy terco, ¿no? Ah, él era muy terco. Con su... Talanquera, le decía. Quítame esas talanqueras. Ella le daba mucha rabia, era que él recogía esa leña y la iba a tirar al corredor del frente. De la parte de atrás. Sí. Él iba a tirar esa leña llano al corredor de acá, del frente. Ah, y a la pura entrada. Sí, a la pura entrada. Y ella cuando no le decía. No, pues ya Guillermo, como me tiene ese poco de leña allí, yo no puedo ni barrer por ahí ni nada, porque le ese poco de leña allí, que yo no sé. Cuando llegaba ella lo prendía y ahí. Y a mí me desesperaba eso con él, porque... Pobrecito, a mí me ha dado que saltar. Yo le decía, pues, déjele su leña, que nada le está estorbrando. Usted está que ese corredor, déjele su leña allí. Él se le lleva a la victoria como a ver. Pues no sé si mi papá tenía negocios con eso. Sí, tal vez sí, tal vez sí, porque es que había mucha autoridad, tía. Y entonces, pues él, finalmente, es una cosa sana. Ajá. Está que tenía negocio con la que vendían los empanadas allá en el parque. Ajá. Y entonces lo llevamos en carreta. Yo le ayudo allá. Y eso a él le da unos sintetizos. Correcto. Y eso a él le da unos síntomas, por los síntomas, por las actividades de la cabeza. Ah, y bueno. Y cuando empezaba la policía soya, incluso hacen una coleta ahí.